Saludos a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es David Campos, hoy te traigo un tutorial un poquito diferente, es sobre el tema de las texturas, qué tipo de texturas deberíamos utilizar en el tema de nuestros modelos al momento de hacer el tema de las configuraciones para nuestros renders. Es un detalle que vamos a tener en cuenta para poder al momento de conseguir texturas para qué tipo de renderizado y qué resolución se adapta a este tipo de imágenes y obtener una calidad que sea realmente apropiada. Antes de iniciar quiero mostrarte un detalle, qué tipo de tamaño de imágenes se debe utilizar para diferentes tipos de actividades. Dentro de lo que existe el mercado del tema de la renderización, tenemos el tema de renderizado de videojuegos en tiempo real, ¿no? Para lo cual generalmente están considerados imágenes que son de Full HD hasta 2K. Eso para poder garantizar el tipo de rendimiento que van a tener los equipos y se pueda apreciar el tema de las texturas. Para el tema de la producción de contenido digital, bueno, esto ya es más amplio, ¿no? El tema del contenido digital, el tema de postproducción, el tema de imágenes, ya sea en Photoshop o cualquier otro programa de edición de imágenes. Ahí se está considerando con el tema de 2K y 4K. Entonces ahí hay una configuración de imágenes que se deberían de tener en consideración de manejar hasta de 2K a 4K. Bueno, estos son recomendaciones, ¿no? Obviamente que si uno quiere tener mayor calidad en el tema de sus imágenes puede utilizar mayor resolución, pero eso dependiendo el objetivo al cual se va a utilizar. Para el tema del diseño arquitectónico y visualización, para los que estamos nosotros interiorizados, es recomendable utilizar texturas desde 4K hasta 8K para el tema de considerar una representación de alta calidad de nuestras imágenes, de nuestros renders, para que se vean lo más realistas posible. Eso lo vamos a ver en seguida para ver, ¿no? Qué tanto afecta una resolución de 4K con una resolución de 1K y vamos a ver hasta dónde podemos considerar esos puntos, ¿no? Y ustedes ya van a poder determinar qué tipo de imagen van a ser las que van a utilizar. Y por último también tenemos el tema de la impresión y publicidad por el tema de banners. Esto lo que se recomienda es que las imágenes deben estar consideradas con por al menos una cantidad de 300 píxeles por pulgada, ¿ya? O los DPIs que se les llama. Entonces esto tienen que tener en cuenta también al momento de poder generar el tema de los banners, ¿no? La gigantografía. Mientras mayor resolución, mucho más nítido va a ser. Eso va a depender también de la distancia, el tamaño de la gigantografía. Eso se lo puede editar y en Photoshop para poder obtener un resultado realmente cómo se va a ver tanto la valla publicitaria en la PC, ¿no? Se puede hacer esos detalles. Entonces, teniendo esto en cuenta, estos cuatro aspectos donde se utiliza el tema del tamaño de la resolución, obviamente que puede existir en otras opciones más, pero estoy generalizando un poco, ¿no? En las áreas de producción de renderizado. Y para ello hay que tener en cuenta, hay que considerar el equilibrio de la calidad deseada de los recursos disponibles. Es decir, hay que tener en cuenta también al momento de utilizar el tema de texturas, la potencia de procesamiento y de almacenamiento de nuestros equipos. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a utilizar texturas de 8K, tengo que tener en cuenta la potencia de mi equipo si va a soportar poder renderizar este tipo de texturas y también el almacenamiento. Tenga en cuenta que a mayor resolución, mayor peso tienen las imágenes. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Si tu equipo no tiene buen rendimiento, no tienes buena cantidad de almacenamiento, entonces tienes que limitarte a utilizar texturas de menor resolución. Eso entonces para que tengan un poco en cuenta, porque hay limitaciones, ¿no? En el tema del hardware y software para el momento de renderizado. Esto quería mostrarles para que tengan un poquito en cuenta el tema del uso de las texturas. Muy bien. Conociendo ya un poquito más a detalle ese aspecto, he creado yo una pequeña escena. No lo vamos a renderizar. Ya tengo ya los renders hechos para evitarme los tiempos, ¿no? Y el detalle que se va a ver acá. Yo he cargado diferentes detalles. Me voy a salir un poquito por aquí para que vean. Me he creado varias escenas. He cargado la misma textura de 1K, de 2K, de 4K y de 8K. Son independientes por si acaso. Cada bloque que he creado de piso, en este caso estoy trabajando con una textura que es independiente. Por ejemplo, aquí están ocultadas. Por ejemplo, la de 2K, la de 1K, por ejemplo, si lo oculto y enciendo la de 2K. Esta, por ejemplo, si la muevo, está independiente. Está cargada la textura de 2K. Voy a encender la de 1K y ahí está el piso. Voy a apretar CTRL-Z. Pero están ya configuradas tanto de 1K, de 2K, 4K y hasta de 8K. Pero el de 8K no lo he hecho render por el tiempo. Ya es porque he hecho varios renders de 1K con las 4 texturas, de 2, de 4 y de 8. Entonces, ya he renderizado hasta 4K en tamaño de resolución para que podamos ver y apreciar ese detalle. Y así ustedes van a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí, si se van a dar cuenta la textura que está aplicada, les voy a mostrar las texturas que he utilizado. Estas son de... Las he descargado de Kixel. Esta textura que nos da la opción de descargar en 2K, 4K y 8K. La de 1K yo ya la he convertido y les voy a mostrar cómo convertir a 1K para poder optimizar más adelante. Vamos a ver ese detalle. Estas configuraciones. Yo he descargado estas tres texturas. 2K, 4K, 8K y me he convertido a 1K para poder obtener sus mapas también, pero en una resolución de 1K. Entonces, lo que yo he hecho es lo siguiente. He cargado con las cuatro texturas en los cuatro diferentes pisos. Vamos a poder ver aquí la resolución que tiene cada uno. Aquí está 2,048 x 2,048. Aquí pueden ver. Este de 4K está acá, que tiene 4,096 x 4,096. Y el de 8K, que tiene 8,192 x 8,192. Entonces, ahí tenemos las cuatro texturas. Este que es de 1,024 x 1,024. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando nosotros cargamos texturas de 1K. Generalmente, yo les recomiendo lo mínimo que pueden utilizar para el tema de renderizado es de 1K, pero va a depender mucho del tamaño de resolución final que van a utilizar. Esto teniendo en consideración también un punto muy principal, que es la proximidad que va a tener su textura a la cámara. En este caso, si se dan cuenta, nuestro piso está en primer plano, prácticamente ocupando todo el espacio del área de resolución que vamos a utilizar para el tema de render. Entonces, aquí tienen que tener en cuenta el tamaño de la imagen que vamos a utilizar. Cuando esta imagen que vamos a utilizar, ya sea muros, paredes, algún otro componente, si están alejados, no va a justificar estar colocándole texturas que tengan mucha resolución. Y enseguida vamos a ver, vamos a notar esa diferencia. Yo acá me he hecho ya unos renders que van a tener en cuenta. Como les dije, he hecho el tema de la textura de 1K, de 2K, de 4K y de 8K. He hecho las primeras pruebas, por ejemplo, aquí la tengo. Como podrán ver acá, está 1024 por 1024, que es el mismo tamaño, he considerado el mismo tamaño de la textura para poder hacer, ¿no? Como 1K, después he hecho de 2000 por 2000, vamos redondeándolo, y el de 4K, ¿no? 4,096 por 4,096. Ya no he hecho el de 8K por los tiempos de render que me genera esto. Así que vamos a ir viendo, por ejemplo, el de 1K. Voy a ponerle al tamaño que es su tamaño original, que es 100%. Y miren el detalle de esta imagen. Aquí he hecho el render con la misma resolución, con las mismas configuraciones de 1K, de 2K, que sería este de aquí, de 4K y de 8K. Como podrán ver, el tiempo de renderizado en los cuatro renders prácticamente es el mismo. Del de 1K al de 8K me ha variado apenas 9 segundos, lo cual prácticamente es nada, ¿no? Todos podríamos considerarlo como un promedio de 2 minutos 48, de que todo ha sido renderizado al mismo tiempo. Ahora vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, voy a activar aquí mi vista del A. Voy a hacer una comparación con el B. Y como podrán ver, aquí tengo de 1K y aquí está la textura de 2K. Lo único que vamos a notar, en este caso, si no hacemos zoom, no vamos a lograr apreciar ningún tipo de diferencia que sea llamativa, va a ser mínimo. pero ya al hacer un zoom, al hacer un acercamiento, miren, me estoy acercando en este sector. Acá tengo el de 1K, mi resolución de 1K y acá tengo el de 2K. Podrán apreciar que existe ya una variación de la textura, ¿no? Ya la claridad que tiene el 2K es mucho más notoria en este otro punto. Entonces, aquí ya podemos tomar nosotros también ya a partir de acá una consideración si el de 1K justifica para las tomas que vamos a hacer porque como podrán ver, los tiempos de render son idénticos. Me voy a ir a hacer la prueba de 1K con el de 4K y es lo mismo, ¿no? Tenemos esa variación. Del 2K al 4K vamos a ver la diferencia, miren, este es de 2K y este es 4K. Hay una mínima variación con el de 4K y vamos a ver con el de 8K. Este que sería el de la derecha y ahí tenemos el tema de la variación. A ver, un poquito más. Quiero desactivar, quiero activar este 8K. Ahora sí, A y B. Como podrán notar, hay una variación en el tema de la claridad, ¿no? Entonces voy a apagar esto, quiero ver esto un poquito más a detalle. Este es 8K, aquí pueden ver. No hay prácticamente en el tema del tamaño con 1K y 8K, es mínimo la diferencia por el tema de lo que estamos trabajando con una resolución pequeña. En este caso, sí se puede notar la diferencia de 1K al 8K, que es mínimo. Es mínimo el detalle de la calidad. Hemos visto también con el de 2K, también que se nota un poco la diferencia, pero como podrán ver, no es significativo al utilizar una resolución que es sumamente pequeña. No estoy utilizando una resolución de 1024x1024. Ahora vamos a ver qué pasa con la resolución de 2K, que sería este de aquí, de 2048. Vamos a activar este y nos vamos a ir directamente con el 8K para ver la diferencia. Aquí si se podrán podrán ver acá, yo ya tengo una resolución de 2048x2048 y tengo el de 1K con el de 8K. Aquí voy a hacer un acercamiento al 100% del tamaño de resolución y aquí a simple vista ya se nota la diferencia. Miren, tengo acá y el detalle de 1K a 2000 píxeles y el de 8K. Miren la diferencia que se va notando ya ahora. Miren cómo está de borroso acá con la textura de 1K y con la de 8K hay una mayor nitidez. Entonces, aquí ya podemos apreciar que cuando yo voy a hacer zoom a mayor resolución, la pérdida de imagen con el que tiene textura menor va a ser notoria y con la que tiene mayor calidad de resolución se va a ver bastante bien. Es lógico, por lógica, al tener mayor resolución, este no tendría por qué perder su calidad. Entonces, ahí ustedes van a tener en cuenta ese detalle. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con el de 2K. Aquí van a ver esta 2K y es lo mismo. Por ejemplo, estamos trabajando ahora a su límite del de 2K con el de 1K y se va a notar también la diferencia que existe uno con el otro. Si este ponemos ahora el de 2K con el de 8K, es mínimo también la diferencia. Miren, de 2K con el de 8K es mínimo porque el de 2K está trabajando a su resolución óptima, pero el de 8K no necesita, no puede incrementar más porque estamos limitados nosotros a 2K. Entonces, ahí no va a haber mucha diferencia de usar un 2K con un 8K a resolución de 2K. No sé si me hago entender en esa parte. No es cierto, es mínimo la diferencia que existe con esto. Ahora vamos a pasar con el tema de la resolución de 4K y noten los tiempos igual en el que he hecho de 2K. Tenemos tiempos que igual varían, miren, de 10, 11, 11, 11. Prácticamente tenemos un promedio de 11 minutos en el tema de renderizado. Van a tener en cuenta lo siguiente, yo he hecho una configuración para renders, para que no se me haga lecturas de iluminación. Por eso también los renders son muy similares al momento de hacer esto porque cuando nosotros trabajamos con, ya sea con BruteForce y Laika o Irradiance Map y Laika tiene que hacer primero la lectura de iluminación, después el tema de los dos pases, ¿no? Entonces tiene que hacer dos pases de iluminación, entonces ahí demora un poco más, pero en este caso yo estoy trabajando eliminando esas opciones, eso lo vemos en el curso avanzado para poder obtener los resultados mucho más rápidos. Y por último he hecho hasta el 4K, ya no he hecho el detalle en 8K porque imagínense, miren la diferencia que hay también en tiempos, un factor a tener en cuenta, por ejemplo el de 2K, el de 1K, perdón, me ha demorado 2 minutos 42, 2 minutos 48, supongamos 3 minutos o 2.45, ¿no? comparado con el de 2K que viene a ser cuatro veces el tema de render es prácticamente una regla, ¿no? simple, cuatro imágenes que lo estamos dividiendo, ¿no? esta cantidad de tiempo por cuatro que más o menos se aproxima al tema de la resolución de 2K y lo propio pasa con el 4K. si yo a este le multiplico por cuatro que son 11 minutos pongámosle 12 minutos son 49 o 48, ¿no? 12 minutos por 4, 48. Entonces acá como podrán ver el promedio de tiempo que tengo, miren 49, 50, 47, 44, tenemos un promedio muy similar a eso, es una relación para que ustedes también tengan en consideración al momento de ver qué tanto de resolución van a utilizar para que consideren qué tiempo puede demorar su equipo al hacer este tipo de renderizados. En este caso estamos haciendo una regla simple para poder obtener el resultado del tiempo que me va a demorar. Imagínense esto que yo multiplique por cuatro para hacer en 8K ya va a ser bastante, ¿no? Entonces va a ser cuatro veces el tiempo del 4K para poder obtener ese resultado. Prácticamente son tres horas y 20 minutos, ¿no? que me va a demorar una sola imagen en 4K. Eso considerando que solamente tengo este detalle. Si tuvieran una escena mucho más compleja con detalles de cristales, de desplazamientos, obviamente que va a ser mucho más moroso el tiempo de renderizado. Acá, como podrán ver, es una simple imagen para poder ver qué sucede con la textura. Muy bien, vamos a continuar con el tema de nuestro ejemplo. Me voy a ir a la opción ahora de 1K con el de 8K. vamos a ver que aquí está activado 1K y 8K y vamos a ver la diferencia en una resolución de 4K que pasa con mi texturita de 1K y la de 8K. Como podrán ver acá, ya a simple vista, el de 8K, miren cómo se nota la diferencia, ¿no? Miren ahora el de 1K, voy a hacer un acercamiento, el de 1K ya perdió, ya se logra notar hasta los píxeles, pero el de 8K, miren la calidad que tenemos acá. No se está distorsionando para nada por la calidad de imagen que estamos utilizando. Vamos a ver ahora con el 2K, el 2K ya está a la mitad de resolución y miren, el 2K ahora sí ya está perdiendo fuerza porque ya su calidad de resolución ya no alcanza 4K. El de 8K sigue manteniendo su calidad, pero el de 2K ya se nota mucho más borroso. Entonces aquí a tener en cuenta el tamaño de imagen de acuerdo a la resolución de render que van a utilizar. Vamos a ver ahora el 4K con el 8K. Como el 4K está trabajando a su límite, prácticamente no va a tener mucha diferencia con el de 8K. Miren, aquí está el 4K y el 8K. Como podrán ver es prácticamente la misma imagen porque ambos están trabajando a una resolución en el caso de 4A a su resolución óptima y el de 8K bueno, sigue todavía funcionando porque su resolución es mucho mayor. Cuando yo haga un render de 8K con el tema de mis resoluciones que tenemos, obviamente el de 8K va a trabajar a su límite y se va a ver súper bien ese tipo de resolución. Entonces aquí tenga en cuenta el tipo de resoluciones que van a utilizar al momento de hacer el render. Vamos a ver qué pasa ahora. con una resolución de 1000 de 1K que hemos hecho de resolución con una resolución de 4K y con la textura de 8K. Miren la diferencia que se tiene la resolución al tamaño de 4K al hacer una amplitud. Esta textura de 1K se ve así pero si yo me voy a ver la textura de 8K tenemos un detalle mucho más prolijo. ¿No es cierto? Aquí se notan los píxeles eso es porque nuestra resolución es muy diferente. Entonces ahí ya ustedes van a poder tener esa oportunidad de poder considerar estos aspectos que se está teniendo en consideración. Esto también lo podemos ver cuando hacemos en Photoshop. Por ejemplo aquí yo he trazado mis texturas el de 1K la tengo aquí y van a poder ver la calidad. Miren este al hacer un acercamiento yo ya logro ver los píxeles porque ya le estoy agrandando el tema de mi textura pero si esto yo me voy a mi textura miren que es de 2K van a ver acá un segundito voy a voy a mostrarles tengo aquí la de 2K y tengo la de 4K ya no puse la de 8K porque igual se comprende ya el tema de lo que estamos haciendo. Tengo el de 4K y miren la diferencia en tamaño de la imagen que tenemos con las configuraciones. Esta imagen está trabajada en base a la de 4K para que se pueda apreciar miren 4.096 por 4.096 entonces esta textura por más que yo haga zoom miren acá en 4K se puede apreciar el detalle pero si me voy a ir a mover al tema de 2K ya el de 2K ya pierde un poquito de resolución o ya no se ve bien y si me voy al de 1K ya es otro detalle si vamos haciendo mucho más zoom ya se puede ver el tema de los pixeles en el de 2K se nota pero no como en como en el 1K y lo propio pasaría con el de 4K que es mucho más detallado entonces son aspectos que tienen que tener en cuenta al momento de hacer estas configuraciones ahora otro aspecto muy importante no solamente es aplicar las texturas que tenemos obviamente que ya tienen en cuenta que si voy a utilizar 2K y mis resoluciones más o menos van a estar por esa resolución no tengo ningún problema peor si voy a utilizar texturas de 4K pero que pasa con mi modelo cuando yo utilizo texturas con mayor tamaño les voy a mostrar un detalle para que ustedes tengan en cuenta que es lo que pasa yo he guardado mi modelo de 1K solamente con la textura de 1K con la de 2K con la de 4 con la de 8 y el completo el que tiene todo si esto yo lo veo en un formato de detalle para que vean que tamaño tiene el de 1K tiene un tamaño mi modelo el mismo solamente que obviamente ya he quitado los otros componentes de 2K les he eliminado las texturas me pesa 13K ya 13 megas en este caso el de 2K me pesa 18 con esta textura si yo me paso al de 4K me pesa redondeando 30 megas pero yo si utilizo una textura de 8K me pesa 55 megas y el archivo que está utilizando todos los mapas me está pesando 96 casi 97 megas ¿qué pasa? al utilizar texturas mucho más grandes en resolución mi modelo se va a hacer mucho más pesado entonces cuando ustedes hagan utilicen más texturas imagínense yo estoy utilizando solamente una textura de 8K porque lo demás es un proxy con algunas texturas que está arrastrando obviamente que tiene su peso pero no son no tienen esta textura de 8K entonces aquí tienen que tener en cuenta al momento de utilizar las texturas que su modelo se va a hacer pesado de acuerdo a la cantidad de texturas de mayor resolución que utilicen pero ¿cómo puedo yo minimizar estas opciones? ¿cómo yo puedo optimizar mi modelo para que no sea muy pesado? hay una opción dentro de las configuraciones de Vray que nos puede dar esta alternativa de poder optimizar este detalle les voy a mostrar con el de 8K por ejemplo para que noten lo siguiente me voy a abrir este archivo de 8K que pesa 55 megas y vamos a hacer un pequeño detalle para que ustedes tengan en cuenta cómo poder hacer esto y vamos a convertir algún detalle también perfecto aquí está abriendo mi modelo lo vamos a verificar que la textura que está utilizando en el piso es de 8K y vamos a hacer una pequeña edición en sus configuraciones de texturas para que esto llegue a pesar mucho menos vamos a esperar un segundito que me permita abrir mi ACD Editor y ahora si abrimos el ACD Editor verificamos que la textura que se está utilizando aquí es de 8K y lo vamos a trabajar ahora un formato diferente para que se pueda minimizar el tamaño de nuestra de nuestro modelo me voy a ir acá al tamaño del tema de mi textura de piso y lo vamos a modificar lo vamos a editar y esperaremos un segundito que cargue seleccionamos la textura perfecto vamos a verificar aquí vamos a abrir y está en la textura de 8K lo voy a volver a cargar para que no haya ningún está cargado ahí y listo miren esta textura está cargada con el tema de 8K no hay los otros modelos los he eliminado ya está vacío en estas escenas no hay el piso para poder hacer la prueba entonces cuando nosotros utilizamos esta textura les decía el diffuse que hemos cargado de 8K está almacenándose en el programa como yo puedo evitar para que esta textura sea más ligera y no me pese tanto nosotros tenemos una opción de binding si yo le asigno acá una textura mucho más ligera con custom yo puedo obtener un resultado mucho mejor va a reducir el tamaño del peso de mi archivo por ejemplo acá que textura yo tendría que cargar por lo menos la de 1K para que se pueda visualizar el tema de mi imagen pero si yo no tengo texturas de 1K o de 2K o de 4K que sean menores a la de 8K que puedo hacer yo me voy a ir al tema de mi archivo donde estaba el tema de 8K y lo voy a abrir con la opción de paint es algo sencillo algo rápido para que ustedes puedan ver este detalle miren ya lo cargué y como podrán ver es una imagen sumamente gigante miren aquí tenemos la resolución y esto yo lo voy a cambiar el formato el tamaño como voy a hacer eso me voy a ir a esta opción cambiar tamaño le voy a dar en píxeles y miren que está con 8000 por 192 y le voy a dar 1024 que sería el tamaño que necesito le voy a dar en aceptar y ahora si se ha cambiado ya el tamaño de la resolución voy a irme aquí a archivo guardar como y le voy a dar este que está de 8K textura 8K le voy a poner lo voy a guardar donde está la textura de 1K 8K convertido a 1K le estoy llamando así solamente es larguísimo el nombre pero le estoy llamando así listo ya sé que se ha guardado esta imagen entonces lo que voy a hacer acá en custom cuando le he cambiado aquí de auto a custom me voy a ir acá a bitmap y nos vamos a ir a la textura donde está de 1K y le vamos a cargar este que le hemos convertido no es cierto dice convertido a 1K y miren el peso 400 megas y lo vamos a seleccionar le voy a dar en abrir y ahora se ha cargado mi textura a la imagen ahora por más que yo tenga esta imagen solamente que me está aplicando en la vista mi imagen el diffuse sigue siendo la de 8K sigue manteniéndose la de 8K así que es render no va a pasar nada pero que va a pasar cuando yo haga guardar aquí le voy a guardar 8K pero le voy a decir convertido a textura 1K lo voy a guardar vamos a irnos donde lo he guardado que sería aquí aquí ya me apareció y miren ahora este que lo he convertido a 1K es idéntico que el modelo que yo tengo con 1K he reducido el tamaño de lo que era mi imagen a 1K y por ende ha reducido el tamaño de mi archivo vamos a hacer con el tema de mi sofá prueba miren que es 96 ese lo tengo acá sofá prueba y aquí están todas las texturas está el de 1K 2K 4K y 8K lo que voy a hacer acá es lo mismo el de 1K obviamente este de 1K no lo voy a tocar porque es una textura sumamente pequeña me voy a ir al de 2K verifiquemos aquí que está con la textura de 2K perfecto entonces que voy a hacer aquí en automático le pongo custom y le voy a cargar mi bitmap que corresponde al convertido perfecto me voy al de 4K lo propio verificamos que este esté en 4K está en 4K me voy a auto custom cargamos el bitmap que corresponde a 1K al 1K convertido y con el 8K lo mismo vamos a irnos a custom bitmap y el convertido perfecto ahora lo voy a guardar vamos a guardar como está sofá prueba y lo vamos a con texturas convertidas a 1K listo lo estamos guardando y ahora que pasa con mi archivo aquí está sofá prueba texturas convertidas a 1K y miren como ha reducido de 96 megas a 32 esto porque ya le hemos asignado a las texturas que teníamos de 2 a 8K con la texturita de 1K entonces de esa manera pueden ustedes aligerar sus modelos cuando utilicen texturas que tengan mucha mayor resolución y tener en cuenta también cuando van a poder utilizar las texturas de 2K 4K y de 8K como podrán ver cuando es de 4K la resolución suficiente que utilicen texturas con 4K pero si van a utilizar renders con resoluciones de mayor cantidad les recomiendo que utilicen texturas con obviamente mayor resolución espero haya sido de su agrado este tutorial mostrándoles un poco cómo funciona el tema de las texturas a diferentes resoluciones si les gustó por favor no dejen de compartir dejar su like mi nombre es David Campos y nos estamos viendo en un tutorial siguiente bye bye